Mañana viernes a las 18 horas ya arrancamos con el festival abierto a todo público en la Plaza San Martín con el desfile de apertura donde hay murgas, distintos artistas y después nosotros arrancamos con las funciones dentro del marco del festival que serían a las 18.30 con la gente de Circo 13 de Río Cuarto y después esta UFA de Buenos Aires, una compañía conformada por artistas de distintas compañías que se juntaron para hacer un proyecto de circo donde hay acrobacia aérea, malabares, mucho humor y después a las 10 de la noche, Malabariarte de Circo, mañana viernes ya va a estar Tenaza, nuestro compañero de Buenos Aires que va a hacer su show cómico musical él solito con su guitarra y los malabares hace un espectáculo muy cómico, muy recomendable y ya el sábado a las 6 de la tarde, dos funciones más Circo en Acción a las 6 de la tarde y a las 7 Martín Martínez de Variedades Escénicas hace su espectáculo a las 19 horas y a las 10 de la noche en Malabariarte Circo tenemos la Gala Varieté donde todos los artistas hacen rutinas de circo toca cumbia acuática después de la medianoche y bailón hasta las 6 de la mañana así que tenemos envenido servicio de cantina pueden comer y tomar algo ahí así que están más que invitados y el domingo cerramos el festival a las 6 de la tarde acá en Plaza San Martín todos los espectáculos son a la gorra así que no hay excusas menos la Gala Varieté que tiene una entrada de 50 pesos el valor pero con la entrada tenés la entrada a la Varieté a los espectáculos de la Varieté a Cumbia Acuática al show de Cumbia Acuática y la Peña hasta las 6 de la mañana así que no hay excusa para no asistir a todos los espectáculos del Festival Santa Risa Bueno, ¿qué balance podrías hacer con respecto a estos 6 años que ya pasaron? ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué se modificó? ¿Cuánta gente más participa ahora? Y cambiaron, a ver cambia un poco las modalidades que vamos haciendo del festival algunas cosas la raíz del festival se sigue manteniendo que sea un festival totalmente abierto y popular y los espectáculos de calle son a la gorra o sea que si no tenés dinero para pagar estás invitado igual a verlo esa es nuestra idea de que todo el mundo tenga acceso a la cultura sobre todo esto que es cultura popular este año quisimos hacer un festival con un poquito más de compañía pero de acá a Argentina para poder traerlas y nada, esto de las funciones para escuelas que pudimos hacer funciones más funciones para escuelas y además se agregó este año la subsede Toa y Pico así que bueno, tantos invitados van a pasar a un festival que mucha gente ya conoce y la gente que no lo conoce va a encontrarse con un festival hermoso y que en estos tiempos son necesarios mucho la risa y compartir con el otro